¿Qué es el horno mejorado? 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 Para que haya un proceso de adopción un poco más consciente de la familia, es importante que ellas mismas estén involucradas desde la selección, el proceso de capacitación y el proceso de elaboración o de construcción. Eso es fundamental. Este involucramiento en el proceso de construcción no garantiza la sostenibilidad en cuanto al mantenimiento. Hay que cambiar el barril, hay que cambiar que ahí vamos a conocer cuáles son los productos o los materiales. Perdón, los materiales que son más durables, los materiales que son menos durables. Entonces, en el aspecto de los menos durables, la familia cómo puede hacer para cambiarlo. Algo fundamental es el intercambio de experiencias que hemos tenido entre el proyecto también, porque el conocer una nueva tecnología involucra a otras familias a querer adoptarlas. Poco a poco, pues, la adopción es todo un proceso que no se logra en poco tiempo, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de doña Gloria, pues, de que cuando se construyó el horno mejorado, ella siempre seguía usando el horno tradicional. ¿Y por qué? Porque ella, como se dice en buen nicaragüense, no le había agarrado el hilo al uso del horno nuevo. Pero hoy en día, cuando doña Gloria me dice que ya boté el horno, para mí fue una alegría, ¿no? Ya me entiendes que ya boté el horno viejo porque ya está consumiendo menos leña. Y algo fundamental, que está entrando en el proceso de adopción de esa tecnología. Entonces, de mi parte, eso es la presentación, si existe alguna pregunta. Quería saber cuánto cuesta instalar cada horno y si el proyecto ha corrido con todos los gastos o cuál ha sido el aporte también de los beneficiarios. El horno como tal anda costando alrededor de 150 dólares, pero un 30% lo pone la familia a través de la mano de obra. Se contrata una mano de obra calificada, pero toda la mano de obra de ayudantía, de acarreo de agua, de suelo, de acarreo de los materiales, lo pone la familia. Sabiendo que debe existir 50 tipos de horno, de diseño de horno, ¿cómo escogieron este en particular? A través de... el PNUD hizo un inventario de diferentes tecnologías, entonces, donde se avaló la más efectiva. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la experiencia vivida en las diferentes familias. Y se concluyó de que este tipo de horno es el que da más funcionamiento. Y es más fácil como de manejarlo a nivel familiar. ¿Cuál ha sido el principal incentivo? El principal incentivo ha sido el esfuerzo laboral. Ellos han visto la gran diferencia, sobre todo el consumo de leña, de que en el horno tradicional es mucha más leña, mucho más trabajo, mientras que en el mejorado ellos hornan con poco. Entonces, han visto de que la misma cantidad que horneaban en el horno tradicional, ahora ya lo pueden hacer en este horno que es pequeño, pero ya le agarraron el manejo. ¿Ustedes perciben que esto es un tema de magnificación, un tema que puede tener un poco una escala mayor de influencia en relación al bosque, a lo que se esté haciendo regionalmente? Culturalmente en la zona se acostumbra siempre al horneado. Existe, por lo menos en Somoto y Alagüina tenemos la famosa rosquilla somoteña. En nuestra región tenemos los mazapanes, tenemos la rosquilla y la rellenita. Y sí es representativo porque es como una manera cultural, el hornear aquí en nuestra región es como una traición que te le da la costumbre. Que, ah, este fin de semana quiero mazapán, entonces voy a hornear. En el aspecto de Doña Gloria, ella lo hace todos los días. Entonces se vuelve una necesidad porque significa que ella por día estaba gastando tres cargas de leña, que estamos hablando de 60 palos de leña aproximadamente, diario. Ya hoy en día con el horno nuevo ya es súper, súper menos. Y ya no va a ir a volar el fuste del árbol, sino que ya son las ramas las que utiliza para este nuevo horno. Entonces que las familias que han sido beneficiadas, de hecho, se pueden convertir en promotores de la tecnología. O sea, esa es la manera en que se piensa hacer la diseminación. O sea, ya ellos están preparados para introducir la tecnología para otras familias. Sí, entonces, en todo el proceso de la elaboración, además nosotros tenemos otro proceso que se llama de capacitación a estas familias en el mantenimiento de esa tecnología. Ahí va a aprender. O ya saben, vamos a verlo en su momento que ellos intervengan, cómo participaron en la elaboración, ya en la construcción, perdón. Entonces, quedan capacitados para poder replicar la otra ya. ¿Usted siente que ha mejorado los ingresos económicos o está lo mismo con este nuevo sistema? Es muy excelente, ¿verdad? En primer lugar, para mí ha sido un logro muy buenísimo. Porque yo miraba la deficiencia de mi marido, ese montón, cantidad de leña. Ustedes saben que uno como esposa le tiene pesar a su marido. Esa cantidad de leña que él jalaba. Y yo me preocupaba, pues. Y a veces uno se preocupa porque dice uno tanta cantidad. Y la cantidad en la... Yo horno tres veces y tres veces mi hija. Nosotros repartimos entre la familia. Tres veces el uno, tres veces el otro para las necesidades económicas. Mis experiencias buenísimas para mí ha sido un logro muy grande, ¿verdad? Ustedes no se imaginan como yo le decía a David, yo me siento muy alegre, muy contenta. ¿Y por qué no me voy a sentir contenta de desbaratar ese adulto que tenía allí? Me siento alegre o dañarlo porque ahí para mí es un logro. Otra de las cosas también, los ingresos. Miren, más antes nosotros dependíamos de la agricultura. De allí dependían. Del maíz, de los frijoles. Todo calzado, vestuario, todo, ¿verdad? De allí dependían. Pero en ver los inviernos, que ha sido malo, pues uno se le viene en pensamiento trabajar diferente. Porque ahí la familia necesita todo. El alimento, necesita el vistuario, necesita el calzado, necesita el estudio y necesitan todo. Entonces uno se le viene en pensamiento. Yo tengo 15 años de tener esta experiencia, de estar trabajando en esta forma para mantención de la familia, para mantención del hogar. Y de esa manera, pues Dios me ha ayudado tanto porque he logrado hogar, he logrado muchas cosas. Y ahora pues agradezco a ustedes de que los han apoyado con esta gran amabilidad de apoyarlos. Porque esta tecnología tan buena, eso significa que a nosotros lo sentimos muy alegres, ¿verdad? Agradecida por su testimonio, realmente muy lindo. Quisiera saber, también tienen cultivo, o sea, hacen agricultura. El agua aquí es muy difícil, ¿verdad? Nosotros la acarriamos. Yo creo que no sé cuántos metros haberá donde esté el pozo. Hay como 1.200. Como 1.200 metros de aquí a donde acarriamos el agua. Sí, 200 metros de donde acarriamos el agua. Es largo, ¿verdad? Y siquiera ahora, pues tenemos siquiera 200 metros. Antes era hasta, ¿dónde es la cuenca? Hasta ahí a Madraela. Más antes. Entonces, venimos muchas veces logrando mucho, muchos logros. Se vienen aprovechando porque más antes era más todavía. Ahora siquiera, pues, un poco más cerca. Pero está larguito el pozo. Jalamos para todo el consumo del hogar. Sí, cultivos, pues, como dice ella, tenemos, pues, siempre sembramos, luchamos con el maíz y los frijoles. Siempre. Aunque el año pasado no hubo cosecha. ¿Sin riego? Sin riego, solo esperando de arriba. ¿Tu esposo tiene otro proyecto de algo que quiere cambiar en la manera de cocinar, de cultivar o algo así? ¿Tienen otro proyecto personal de la familia o no? La captación de agua, ¿verdad, David? No, pero no hablo de un proyecto que venga de afuera, un proyecto de su familia de hacer cositas para mejorar el ingreso. Las hortalizas, las hortalizas, lo que son los árboles frutales, lo que son las plantas del banano, es lo que luchamos, plantitas de café, son las que luchamos para ingresos del hogar, sí. A veces la matita de ayote, la matita de pipián para ingresos del hogar también. Siempre, todos los años, nosotros sembramos lo que es el tomate y el chiltoma, pues, que es lo más fácil, que uno a veces consigue más. Entonces, consume más. Entonces, lo que es el tomate, siempre nosotros todos los años lo sembramos, aunque sean cinco, cuatro palitos, pero siempre lo sembramos para que ahí esté el ingreso del tomate en el hogar. Y el chiltoma también, sí, lo que es los palos frutales. Gracias.